El Comisionado Nacional para la Seguridad, Renato Sales Heredia, confirmó que en Michoacán ha disminuido la incidencia del delito de secuestro, gracias a la acción coordinada de los gobiernos estatal y federal, autoridades del ramo y fuerzas armadas, además de la labor de inteligencia que han permitido operar en contra de la delincuencia organizada y también revertir otros delitos. A nivel nacional, reportó que de 2006, en que había un promedio de ocho homicidios por cada dos mil habitantes, se ha reducido el registro a seis por cada seis mil habitantes. Esta disminución ha sido gradual, confesó el funcionario federal, durante las jornadas de trabajo que sostienen en esta capital cerca de 300 integrantes de las 16 mesas de seguridad que existen en diferentes estados del país y que se han reunido en el segundo encuentro nacional de mesas de seguridad y justicia que encabezó junto al mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de Chihuahua César Duarte Jaques, Donald Kislom, director del programa de seguridad ciudadana y justicia de Estados Unidos y agrupaciones civiles implicadas en estas tareas y mismo que durará dos días. Menos de 1.100 homicidios se espera ocurran al cierre de este año, es decir, queden registrados, confió Sales Heredia en lo que sería una fuerte descenso en la cifra y dijo que el gobierno federal continuará el respaldo e intensificando los operativos en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y demás estados de alto impacto del crimen.